Mi nombre es Mayra Congelio García, le hablo del pueblo de Esperanza, mi dirección es Martín número 19. Ayer día 13, el día del cumpleaños del señor ese, vinieron mucha gente de la seguridad del estado frente con frente en mi casa, me metieron un alto repudio. ¿Usted está viendo? Me metieron un alto repudio y eso acabaron, eso fue a 48 grandísimos, Suzuki, perseguidora, carro, trajeron gente de otra provincia. Lo que me metieron fue muy grande y yo pensaba que iban a abratar la puerta, que se iban a meter para mi casa y eso fue vaya, para que eso fuera a las 6 de la tarde y eso fue grande, 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 porque eso que era un pueblo de seguridad del estado, de policía, de guarapito, de gente de rancheros, de otras provincias, porque aquí quiero decirles que mucha gente de aquí de mi pueblo me apoyaron, llegaron allí y todo eso, conversaron conmigo, mucha gente no quisieron asistir al alto repudio y habiendo ahí una niña de 4 meses, un niño de 2 años, una niña de 12 años. Los pueblos no estaban a olvidarse ya porque eso era, era perseguidora, jiguita, Suzuki, guagua, de todo, de todo, de todo, pero grande. Yo soy una señora de 60 años, estoy activa, entonces ellos me hicieron, yo pensé que me iban a romper las puertas y me iban a acabar con todo eso ahí.